Yo tuve oportunidad, es cierto, vos estuviste bien cuando le preguntaste por el tema del frigorífico y que contestó en forma genérica que iban a buscar inversiones privadas. Después yo estuve con quien es el ministro a cargo, que es Sosa, y que me dijo que me iba a esperar en Córdoba, que lo fuera a ver, que íbamos a hablar sobre este tema y que estaba buscando distintas alternativas. Sabemos que los chinos están tratando de invertir en esta región. También dijo que se dio un paso importante con el tema de que se sacaron las retenciones a la carne. Entonces, bueno, es un paso importante. Y bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Seguiremos avanzando también sobre esto porque son expectativas que tenemos y nosotros, como le decía ayer al gobernador, también hay una oportunidad de saludarlo. Es la empresa más importante que tenemos en el sur del sur de la provincia. 200 empleados en la calle, ustedes saben lo que se sufre y que el primer estado que está presente es la municipalidad y es el primero que sufrió las consecuencias. Así que vamos a avanzar sobre esto. Vamos también sobre el tema del agua, como dije, que hablé con Fabián López, en la cual nos dijo que íbamos a tener la financiación correspondiente. Hablé con Masey por el tema de que ahí están las camionetas de la policía y que todavía no han sido entregadas. Y bueno, le solicitamos una porque tenemos una necesidad imperiosa de tener una camioneta. Aparte había sido una provenza del gobierno anterior que era de la Sota, que fueras ahí en el momento que tuvimos la reunión en Jovita. Bueno, tuvimos oportunidad. Estos son oportunidades para hablar con los ministros cara a cara y de plantearle no ir a pedirle una audiencia e ir a Córdoba, sino por lo menos hablarlo más relajado en una situación distinta y dentro un poco de nuestro hábitat que es el sur de la provincia. Creo que ojalá que se sigan haciendo este tipo de reuniones, este tipo de reuniones de gabinete, porque son importantes para los intendentes que, como digo, vienen ellos a nosotros y no tenemos que ir nosotros a Córdoba a golpear las puertas solamente. Pero vamos, esto hay que seguirlo. Evidentemente hay proyectos, hay programas que tenemos que seguir y ojalá Dios quiera que se dé todo este tipo de obras para el sur de la provincia. Y nosotros, como localidad más grande del departamento, creo que vamos a tener que tener alguna prioridad con respecto a todos estos temas. Bien, por otro lado, el municipio recibió un aporte que ya había sido solicitado del fondo permanente para pagar al guinaldo, fundamentalmente. Sí, es para pagar al guinaldo y para seguir con la obra de cordón cuneta, que son 360.000 pesos que nos dieron. Y también solicitamos, que también le hice saber, solicitamos la tasa vial, que es la quinta cuota de la tasa vial, bueno, está ya habilitada, vamos a ver cuándo nos entregan, que son 180.000 pesos más. O sea que, bueno, por lo menos, aunque se ha cumplido con esto, tenemos que saber también que el fondo permanente es un fondo nuestro, un fondo de los intendentes, y que lo administra la provincia, pero nos dan, de acuerdo al porcentaje de coparticipaciones, la plata que nos dan. Salió por ordenanza, o sea, tiene todos los requisitos, y después nos van descontando mensualmente también para seguir retroalimentando ese fondo, ¿no? Pero por lo menos ya lo tenemos en la mano, y eso es sumamente importante. El Departamento General Roca fue la única localidad que recibió el fondo permanente. Y recibimos, habíamos pedido dos cuotas juntas. O sea que, bueno, esperemos ahora que nos venga la tasa vial y seguir avanzando con todos estos proyectos, porque son, como digo, importantes para el sur, sur de la provincia, el caso del Gale, cambiaría la cara totalmente al Departamento. Estaríamos compitiendo de una manera totalmente distinta con la provincia vecina y hermana de La Pampa. Y bueno, ojalá que también se dé el tema de la subestación eléctrica esta, que también para conectar con Villa Huidobro, y para que nosotros también tengamos acá en Huincarrenancó, que también lo nombró el Gobernador, ¿no es cierto? Una estación más potente. O sea que en ese sentido se van a hacer inversiones en el sur de la provincia.